Amigos, siempre está llenísimo, la neta, porque eso es buena señal, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi gente, nos encontramos aquí en el bosillo Sonora, en una de las taquerías más famosas de la ciudad, que por cierto, yo nunca los he probado, pero me han dicho que están bastante buenos, el chambaete, así que vamos a ver si es cierto lo que la gente dice, así que acompáñenme, vénganse. Amigos, siempre está llenísimo, la neta, por eso es buena señal, ¿no? Y la dinámica ahí, aquí es primero pagas y luego, y luego comes, así que vamos a ver qué pedimos, mira, aquí está la carta, mira, ¿qué pedimos? ¿Qué nos pedimos? Saco caramelo, loenza, quesadilla, costilla. ¿Qué me recomendarías? ¿Pero de tacos? Sí, pues de ajá, como tal del... Ah, como te dicen, lo que piden mucho es el campechano. ¿Campechano? Y la loenza. Loenza. ¿Pedimos entonces, uno de asada, uno de tripa, un campechano y una loenza. Una limonada de fresa. ¿Y tú? Dos ochenta. Puro efectivo, ay, sí, eh. Puro efectivo. Venga, ya tenemos la comanda, ahora a hacer fila acá para coger. Bueno, para ir por los tacos. Sí, güey. Buenas noches. Perfecto, gracias. ¿De ayna? Por favor. Con tocho. Sí. Ay, papá, ay, eh. Está ahí, campeonato, mira. Un poquito de asada, un poquito de tripita. Vamos a ver, oye que... Sí, el aloente. Sí, ma. Ya. Quesito gratinado, frijolito y carnita. Muchas gracias, bro. Ahí está, fíjense. Uy, 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 mira. ¿Qué te vas a comer, el chapaco, eh? Vean, acá está la baja de... De salsas y verduras, mi gente. Ya saben que yo soy clásico. Mira, vamos a preparar primero estos. Ahorita preparamos los otros. ¿Qué te parece, Horacio? Nomás que ¿a dónde nos vamos a sentar, güey? Nomás que el señor lo veo con hambre, me los va a levantar, güey. No, asada, dije, güey. Quieto, porque no vamos a besar a nadie hoy. Ah, hoy. Más que el orici. Sí, me dejo, hermano. ¿A huevo? ¿A huevo que te vas a dejar? Hay, acá. Miren, hack son oense, mi gente. Guacamole. Y vean. Miren esto. Ahí está, papá. Sí, un poquito de salsita. Está temada ya. Un poquito nomás. No, no, no le tiembla, no le tiembla. Sin que tiemble, sin que tiemble. Ahí estamos. Vean, amigos, y aquí a la vieja escuela. Aquí en la banqueta, al aire, porque, sinceramente, pues, a eso venimos a taquear. Y la neta, no hay mesa, mi gente. Está llenísimo. Hay fila, güey. Oye, vamos a entrar de primero a la asada, pero, ah, bien. Antes, está chula, bien. Pepinito, con guacamole, limoncito. Oigan, amigos, si les está gustando este video, denle like, compártanlo y comenten que les está pareciendo este videito. Continuamos. ¿Qué es? Pómalo, patrón. Ya. Güey, están buenísimos, cabrón. Ahora entiendo a la gente, güey. Otro pedo, eh. Qué deliciosura, güey. ¿Te vamos a decir, o qué? Güey, este está más caliente, no sé por qué. Ya me quemé, güey. Como cruje, güey. Algo bien, eh. Ya. Ya. Es delicioso, eh. Wow, mi gente. Impresionante. Qué bueno que el Hishi no tiene hambre. Vea, Hishi. Mmm. Mmm. Ya me manché, güey. Mi gente, los frijoles están buenísimos. Yo no soy frijolero, pero estos están algo bien. Algo bien. Algo bien. Mmm. ¿Lo preparamos o qué? Bájalo. Antes de prepararlo, quiero explicar qué es la Lorenza para mucha gente que no sepa. Es tortilla dorada, de maíz, con queso, frijoles y carnita. Y este es un taco de carne asada con tripita, revuelto. Aguanta esto que acabamos de comer, pero en un solo taco. Así que vamos a preparar estos dos. Y ahorita volvemos. Ah, su madre. Llegamos a tiempo, eh, güey. Sí. Llegamos a tiempo, qué bueno. Sí. Bueno. Generoso o no generoso. Sí, mira, el éxito, papi. Vean, amigos, vamos a probar esta salsita caliente que tienen aquí. Me da miedo quemarme. Uy, sí está caliente, güey. Ahí está, papi. Para que te hagas este disco. Ahoy. Oigan, amigos, con razón nos dijeron a que voy a llegar. Vean, está. Hay un filón ya. Creo que bueno. Qué bueno que alcanzamos. Entonces, ¿entramos primero o qué? Entramos a la Lorenza. Vamos a ver qué pedo. Con esta nueva salsita, a ver qué pedo. Vamos a darle. Vamos a darle. Ya. Este va a ser de nuevo, vale, chalave. A huevo. Oye, qué bueno está. Está güey. Me arrepiento mil y una vez de no haber venido aquí, güey. Ojo, había pasado ya tarde, como a la una y media de la mañana y de que recogiendo y amable, pero ya no había. Vamos a entrarle al campechanito. Ya para allá, ya hice también porque veo que me está viendo con cara que me quiere morder. El campechano, recuerden, es carnazada y tripita. Ya vi por qué es el favorito de la gente. Es indiscutible que es muy buena combinación. Con la razón me dijeron que es el favorito de la gente. Muy buena la tripa, ¿eh? Y fíjense que yo no soy fan de cualquier tripita. El tricor. Hay que saber hacer, mis gente. Y así, ya saben hacer. Continuamos. No manches, güey. Qué barba, güey, la neta, mi gente. Qué rico, güey. Qué rico. Podría decir que son mis favoritos, güey. O sea, en cuestión, taquería, sí. Muy, muy, muy rico, la gente. Si nunca han venido, se están perdiendo de mucho, la neta. Taquería y chambarete, pues nada, 100% recomendado, mi gente. A decirle, si se les antojaron, déjenme en los comentarios qué opinan. La neta, estoy seguro que se les antojaron, la neta. Y, obviamente, sí, grasosito, ricos, como nos gustan los tacos, mi gente. Con un chingo de sabor. Y, pues, es lo que son. Mi gente, recuerden seguirme en todas las redes sociales como XELAVLAP en todas cadenas de ellas. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. En todas las plataformas, mi gente. XELAVLAP. Y, también, no se olviden, si les gustó el video, darle like, suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. A mi gente, queremos llegar a esa placa de 100,000 suscriptores. Así que, por favor, no, no, no me escuchen de hoy y solamente suscríbanse, mi gente. Es totalmente gratis. Y, vean el contenido, que está muy, muy bueno. Mi gente, yo me voy con la panza llena, con el corazón contento y siempre recordando que vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!